Esta es la runa más utilizada con Jhin en meta actual, conquistador de triunfo, leñada, celeridad, golpe de gracia, indominación, impacto subito, cazador varaz, genestado, velocidad de ataque, fuerza adaptable y armadura en defensa. Evidentemente se juega con Flash Ignite, ¿vale? Ignite, joder. Y a Flash Dad. Oh, ten cuidadito. Cuidado. Vale, a ver. Vale, perfecto. Yumi está sola. No, no, no. Evidentemente no, no, no. Vámonos, está bien, vale. Primero aquí. Ah, luego es algo. Vale, os comento. Lo único que decía, Bardo murió, ¿no? Al final, sí, murió. Han hecho primera sangre ellos, ¿no? Sí, Lucian, joder puta. Bueno, a ver. Iba a hacerle saludos ahora. Es arte, guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Jhin, ¿vale? Os dejo las runas de la descripción en un link, como siempre. Aún así están a principio del vídeo. Y pues nada, vamos a empezar por el red. Lo único que, claro, hay un cartus. Empezará por el blue, imagino. Empezar por aquí y de ahí se irá su red. Así que no sé si hacerme el red y directamente pasarme a por su otro red, para joderle. Lo único que, como me salga mal, pierdo bastante tiempo, ya sabéis. Deis un básico y justo después de la animación del básico metéis la Q, ¿vale? Joder, qué rápido farmeo eso, ¿no? Bueno, me da tiempo para hacer más pollito, yo creo. Me voy a gastar el smite. Eso sí, una poti sí. Pero los pollitos tocan las pelotas ahí a cuatro manos. Ahí, después de la animación del básico metemos la Q. Viendo el equipo enemigo son tres APs, ¿vale? Así que lo más seguro es que me termino haciendo final del ingenio. Me haré el encantamiento... ¿Cómo se llama, coño? El encantamiento, hostias. La navaja de sangre. Daí la Ginzo oeste y... Espérate. Vale, va con alma. Vale, es que está mirando va con cosecha jura, evidentemente, cartas. Vamos a mirar, vamos a mirar. Ahí está. Le iba a esperar, ¿eh? Pero yo creo que me renta más terminar haciéndome el buffo rápidamente y ya está. Me queda aquí para ver si viene. Tengo el smite, son 410, ¿vale? En cuanto a eso... Esmito y ya está. Yo creo que ni hace falta esmitar. No, no voy a esmitar, ¿qué coño? Me vuelvo. Vale, ahora sí me puedo hacer... Incluso... Vale, los pollitos se los acaba de hacer. Si se ha hecho pollitos... A ver si justo mientras me estaba yendo estaba él viniendo, ¿no? Pero bueno, igual. Paso de... De joder la partida. No va del todo mal. Llevo una kill. Le roba el red. Y tengo mi blue encima. Bueno, por el momento, espérate. No, ese que ahora aparezca y me joda. Vale, siempre intentar moveros y meter al bicho en las hierbas. Vale, eso ya tiene el smite. Y evidentemente siempre que podéis haceros el bicho al río, ¿vale? Es importantísimo. Siempre que podáis. Vale. Vale, la Q. Ahí está. Vale, bueno, el Lucian dos kills. Por eso la llevo antes, ¿no? Sí, dos kills lleva. Eso no me gusta una mierda. Vale, voy a por Rumble. Va a ser a Malphite. No me gusta banquear con este si no tengo la ulti, pero bueno. Se tenía que haber esperado. No sé por qué coño se ha metido ahora. Ahí la ha cagado. No sé por qué coño. Sí, y ahí tenía que haber ido a por él. La Q, la Q. Ahí. Tío, pero... Vale, no pasa nada. No voy a decir nada, pero... Ahí Malphite se ha metido demasiado rápido. Si estoy ahí, aún ahí. Si estoy aún aquí. No se tendría que haber tirado, pero bueno. No pasa nada. Fallo mío. Ahí... Quizá tenía que haber seguido a por Rumble. Haber hecho el flash y tal para matarle a él. No, no es Rumble. Creí que se me escaparía. Digo, mejor me intento escapar. Y ha sido esto de que dices, mejor me intento escapar, luego no. Ahí a la mierda. Y esto de que estás, que sí, que no, que sí, que no. Y ahora qué pasa, que el Carthus pues lleva la kill y se ha quedado en mis dos pufos. Y Malphite me ha jodido a mano poder. Me ha dado por culo. No, no, si no ha sido por Carthus. Pues el problema ha sido el Malphite, que se ha metido demasiado pronto. Pero bueno. No pasa nada, chicos. Un error lo tiene cualquiera. Seguimos farmeando. Vamos a intentar. Vale, Carthus está por mid. Lo más seguro es que se venga a hacer el bicho a río. Tiene bastante bien hacérselo. No se lo voy a traductar, no se lo voy a rollear. Hostia, míralo. Aquí está. Tengo que retirar el smite antes. Puto CD de mierda. La Q. Vale, perfecto. Vale, el mid no está. Me iba a hacer el bicho a río, pero no está el de mid. Vale, perfecto. La puta igual es que justo se le han ido los bufos. Así que me he quedado sin buf. Bien. Una mierda. A lo mejor estaba aquí la otra. Es que me hizo un puto pelo. Me gustaría hacerme el bicho a río. Vale, porque al final no se lo hizo nadie. Eso sí, lo más seguro es que venga. Además tiene aquí guard. Yo me puse un guard en hierba, ¿vale? Así que ahora mismo me están viendo. Así que a lo mejor aparece Carthus. De la nada. O los de bot. O el de mid, que tampoco está. Vale, perfecto. Intentad siempre haceros los bichos de río, ¿vale? Siempre que podáis. Sin más el del Drake. Sobre todo encima es un infernal. Así no lo podemos hacer. Lo único que me da un poco de miedo con el Carthus este. Y con la ilusión que está fredado. Va a ser un problema, pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. Vale, mi red sale ya. Por lo que en cuanto a mi red salga... Su red saldrá en breves. Pero en cuanto salga mi red sale su blue. Así que... No sé si intentar robárselo. No creo... No, no, porque es muy real. Además tiene un ping. Los de bot van mucho mejor que yo. Bueno, que es los de mi bot, que diga. En bot nos ganan. Así que... Mejor no cagarla. Vamos a farmear. Podríamos irnos a base. No, no nos lleva. Creí que me llevaba para el item. Veo que no. Gracias por seguirme de stupid Jesus. Buenito nombre. Un saludo a Can26. Vale, bien. Buena. Tienes que estar muy atentos a esa minimapa. En cuanto me vamos a Carthus... Muchas gracias por seguirme, Antoine. Antoine, como se llama. En cuanto me vamos a Carthus en el minimapa... Ya sabéis. Hacer counter jungle o algo similar. A ver si me saco ya la ulti, tío. Vamos. Mucho más. Oh, no tiene vida. Hostia, puta. No tiene vida. Vale. Vamos a hacer una cosa. Lo más seguro es que venga por su red. Por cojones. Lo único que a lo mejor tienen es estar guardado. Como no sé si es eso esto... Vamos a poner aquí el pinkat. Tengo que tomar por culo. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir a esperarlo un momento. Porque o bien se ha ido a base... O bien viene a por el red. La puta es que la de mid justo... Míralo. Joder, si quieres a curar el cabrón. Vale, perfecto. Ha salido worth por el hecho de que me queda su red. Él ha gastado flash. No tiene flash. Eso hay que tener mucho en cuenta. La puta que yo no tenía flash. De haber tenido flash, lo mataba. Y de haber tenido la ulti, lo mataba antes aún. Pero bueno. Vamos a ir a por esta. Yo creo que podemos. Sí, ahora va. Va, puto azul. Que no se dio. Ahí está. Vale, perfecto. Ahí lo que he hecho ha sido tirar la Q justo al final. Justo cuando me iba a dar la Q. ¡Hostia puta! No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba, tío. Fuck. Eso es lo que pasa cuando... Cuando te pones a comentar y no miras mientras al minimapa. Pero bueno. Al menos casi siempre se ha salvado. La puta es que me ha matado. Pensaba de o bien hacerme el bicho de río, el de top. O bien ir al Drake. Pero ya tarde. Pero bueno. Pero eso ha salido peor. Vamos a pillarnos las botas, ¿vale? Y de ahí... Sí, vamos a esperarnos y nos pillamos la espadita. La verdad es que tengo la ulti. Pero no me esperaba para nada a Rumble, tío. Utiliza hasta fatal la W. Se me ha ido. Es que no me esperaba, tío. Me ha dado hasta un sustito. Vamos a ir a por su blue. A por nuestro blue, querido. Un saludo, Henry. Un saludo, Hancock. Vale, Cartus está en bot. Ok, ok, ok. Vale, podemos hacer... Bueno, os iba a decir. ¿Podemos hacer una cosa? No, la verdad es que no. Vale, ya que estoy yendo por aquí sin querer. Vamos a usar la fruta. Vale, perfecto. Vallito Rumble, tío. Sí me jodió ahí bastante. Y encima se ha hecho el bicho de río. Mierda. Vale, el heraldo acaba de aparecer. Rumble no está. Es que es la putada, tío. Lo que me jodió sobre todo fue Nerly. El gankeo que le hizo a Malphite ahí. No tenía que darle ganke ahí. La jodida, la cave. Se metió demasiado rápido el otro y a la mierda. Es un putadote. Ten cuidado. ¿Qué es ese ese? A bot es que... Es complicadillo ir a bot ahora. Ya sabéis, chicos. Antes de tirar la cua al jungla, intentar darle un básico, ¿vale? Ya sabéis que la E infligió el daño verdadero, ¿vale? Para quien no sepa lo que es... Ay, no, no. Espera, 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 espera. Espera, mierda. Creí que me llegaba para las botas, tío. Qué feo. Para quien no sepa lo que es daño verdadero, es que ignora parte de la armadura y la resistencia mágica del enemigo, ¿vale? Un saludo a Ángel, un saludo a Alex. Después ve yo mi jungla, sí, los cojones. La mierda. Ya sabéis, chicos. Intentar matar a los pequeños con las Qs. Ahí, por ejemplo, sin querer matar a los dos chiquititos, tiene que darle a los medianos y luego tirar la Q para así dar a los cuatro la vez. Vale, tengo el ultiador. Pero el de mid no está. Hostia, voy, 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 voy. Voy, voy, voy. ¿Me has tuneado en serio? ¿Me ha conseguido stunear? Ah, malísima, malísima. Puta orión de los huevos, tío. Ay, Dios. Qué mala partida, tío. Encima, tío, la ulti de Yumi dura un huevo, mancho. Mira que digo, no me voy a meter, no me voy a meter, no. Vale, ahora. Y aún así seguía la puta ulti de Yumi, tío. Y además, creo que me has tuneado justo con el último... Joder, ¿en serio han matado a otro? Tío. Pero qué cojones le pasa a este bot, tío. 0-4, babardo. No, lol. Ahora he empezado a usarlo, algo. Dejadme al menos al assist. Bueno, vale, tengo al assist. Me vale. Pues al Drake. Porque si no... Uh, mira, estas mierdas, este... Qué pena que no tengo ulti, tío. Yo creo que se la podemos... Yo creo que si al Drake no lo podemos hacer perfectamente. Vale, voy. ¿En serio, tío? ¿Me cago en la puta? ¿Qué pasa? ¿Me como yo todos los putos flashes o cómo? He tirado el smite para quitarle más porque si no... ¡Otra vez otro flash! ¡Joder! Todo el flash se me como, tío. Mira que me tocan las pelotas. Bueno, ¿y dónde va el Luciano? Esto era ir... Darle a la Q hasta... Ver si... Uh... Joder. Zorra. Digo, a ver si le doy con la... Con la Q. Nada, me matan, ¿no? Ah, ¿no? Creí que me mataba, eh. Nada, lo hemos hecho como el puto culo, tío. Nada, el Drake ese. Tiramos el smite, nos rejue... Generamos. Mira que me jode cuando hacen flash, tío. Bueno, ese... Me como yo todos los putos flashes, tío. Nadie le gasta el flash a... A nadie en línea, tío. Flash de Kartus. Flash de Ori. Flash de la zorra esa. Joder, macho. Ah, creo que es... No, yo mismo no tenía flash, no, no. Tiene esta nación y por demás. Oja, ahí, olvídate. Mmm. Vale, vamos a tirar esto ahora. Se han quedado el dragón, eh, la putada, ¿vale? He prefirido ir a por las kills antes que por el dragón. Ahora me diréis, joder, tío. Voy a ir a por los objetivos antes. Ahí he visto kills muy fáciles. Muy fáciles, muy gratuitas. Y la putada es que se me olvidó la pasiva de Kartus. Al morir, seguía vivo, le ha empezado a dar al Drake y se la queda. Pero vamos, quitando eso, me podría haber hecho el Drake ahora. Pero bueno, ha salido worth porque me llevo 4 kills. Prefiero llevarme yo 4 kills en estos momentos de la partida. Que... Que el Drake, sinceramente. Y eso que es el infernal, eh. Que viene bastante bien y eso. Pero bueno, si tenemos esta torre, si lo conseguimos. Sí, perfecto. Worth. Vale, retirada. Estaría bien intentar ir a por Zulu. No, ¿dónde va? Uh. Ya, abre el Yumi. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! Nah, me mata. Me mata. Joder, pero Jin, aprove... Y le da los minions, tío. ¿What? Digo, me pongo a curarme. Gano tiempo y así Jin a lo mejor... Ah, y encima lo mata, tío. Joder, este bot, tío. Mira a mí que no. ¡Dios! Oh, my God. Este bot no me convence, tío. Por ser cabrón, pero... Pero no. Joder, macho. Mira, digo, al menos me pongo a curarme con la W. Espera a ver si vuelvo a tener la Q. Y ya de paso, pues Jin, que se aprovecha. Porque Lucian la vi visto y se ha puesto ahí agresivo al final. Pues nada. Nah, no aprovecha una mierda, tío. Vale, tendremos que romper mid ahora. Todavía está casi roto. No creo que intente romper torre, más que nada, porque Ori estaba bastante jodida. Y al dominio no voy a llegar. Voy a apretar esa oleada. Y si llego va a ser para hacerme estos tres ya atrás, o incluso dos solo. Prefiero aprovechar ya por el blue, no vaya a ser que me lo robe ahora a Cartuz. Un saludo a Ángel, un saludo a Alex. Tiene que haber tirado esto un poco más hacia abajo. Por si aquí había warts o algo, pero bueno. Estaría muy bien hacernos el heraldo. Yo creo que puedo solo. Ahí tiramos la Q justo cuando tiene el ojito abierto. Vale, tiramos la Q siempre que podamos. ¿Qué coño? Para poder ser. Es la hostia, lo rápido. Es que guau, chaval. Ahora sí que mola con la Guinsoo, tío. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, bien. Puedo ir a top y puedo tirar el bicho incluso. Con suerte a lo mejor hasta venga el melón este. Se estaba haciendo el red, así que su red... Vale, esta ha sido un poco cagada mía. Vale. Creí que el del ward era Kartus, tío. No esperé que fuera a la puta Ori, tío. Qué asco, tío. Macho, también. Qué puta mala suerte estoy teniendo en esta partida, tío. Estoy teniendo una mala suerte de cojones. Está jodida la cosa ahora, ¿eh? Estás tú que... De canteo, pero de putísimo canteo. Al filo de la cordura, pero vamos. De canteísimo, tío. Pues machinado por la pasiva, al final de la cordura. Es que, tío... Tiene mucho AP. Y ya me están empezando a tocar la huelda de tanto AP. Pero sí que es verdad que Lucian está haciendo bastante daño, pero, tío... Rumble, 4-0, 5-4... La otra, bueno, 2-3, pero sí te asiste. Pueden... Sí, va ahora esta. Yo tengo el bicho este, el Geraldo. Estaría mi tirarlo a bot. Voy a ir directo a bot, a ver si... Vale, si son listos irán a defender. Lucian está allí, ¿ok? Vale, Rumble también. Y Yumi también. Hay tres en bot. Y Orianna también. Kartus es el único que está aquí en la nada, así que... Me pongo esta mierda. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué coño le he dado? ¿Por qué coño le he dado al 4, tío? Tío, matarme, por favor, en serio. Me cago en su puta madre, tío. Qué epic feo. Dios, qué epic feo el tío. Ya me da hasta cosa subir este vídeo. Mierda, mira que tenía en mente que tenía el maldito guard, tío. Digo, le pongo en hierbas y le meto la Q. Una mierda. Nada, contra este no puedo soler ni de coño. Ay, si se mete... Bueno, joder, mal feo. Bueno. No, no, no peleéis. Os están esperando que no peleéis. A la mierda. A la mierda. Y este también muere, ¿no? A lo mejor. Uf. Fújate. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué pique feo, tío. El del 4. Mira que podría haber matado a Kartus, tío. Y a lo mejor hasta el otro también. Mira, poco puedo hacer. ¿Cómo mete tantísimo, tío? Ay, no puedo hacer nada, tío. O tiro a la Q o me va tanto. Ah, qué mierda. De partida, tío. Un besito, me di. Se quedó guardado en el directo. De nada, luego borró el directo y ya está. No te rayas. Qué puto fail, tío. Hostia, hasta por subir la partida solo con el puto fail ese. Es en mí, tío. Creía que tenía el maldito guard, tío. El centinela guardián. No sé por qué, coño, tío. Se me metió en la cabeza. Dije, pongo el guard, tiro la Q y lo mato. Nah, aún así, tío. Los de bot. Tío, 2-7, babardo. ¿Cómo puede ir 2-7, tío? Ya encima ahora me roban el red. Me cago en la puta. Bueno, está aún. Solo va a quedar llen en todo caso. Imagino. No entréis. No peleéis. Que tenéis la de perder ahora, tío. No, hostia. Ahora, pues nada. Ah, por culo. Pues me meto. Ya he lanzado Q justo. Y ahora ya no puedo. Ahí no podía hacer nada. Tenía curación el otro. Qué cabrón. Tiene aquí un guardado. ¿Qué hace? ¿Qué hace Casio, tío? Joder. Parece que no soy el único que failé aquí. Muchas gracias por seguirme, Magorda. Y Lucas, Heidi. Muchas gracias, chicos. Y chicas. ¿Cómo farme allí, eh? La hostia, tío. Tiramos una Q, que hay 4. Lo único que hay en mi red es que no voy a poder pillarlo. Bueno, me lo han robado ya, pero... Eso está clarísimo. Y los jueguitos también me los habrán robado, imagino. Iba a farmearme bot. Sí, tenía que haber ir a bot. A lo mejor pusaba esa línea. Gracias por seguirme, Alex y Andy. O sea, gracias, chicos. No salió nervioso. ¿Estás en diamante? No. Por el momento, no. He dejado las rankes. No es por dármelas para nada, para nada. Pero sí que de haberle dado a full, podría haber llegado a diamante. Pero habría dejado de lado mi canal. O solo habría subido rankes. Y mira, tío, pasa. Además, yo soy main support. Y la gente es lo que menos ve. Y a la gente no le interesa, casi. Cuando se juega support. Así que dije, mira, que leen por culo. Juego normales. Hago guías. Y ya está. Y me lo paso bien. Paso de... De hacer el tola ahí. Buah, tío, es que... Madre mía. ¿Tú creéis? Bah, en total. Bueno. Bueno, al menos. Ha sido por Ori, ¿eh? Porque si no, aún así... Tiro el heal, creo. Ahí, un abrazo de OP. Algo me dice el pika pika. No pega nada con ese Tari. Sí, es verdad. Que deje el icono de Tari, ¿no? El de... La cara y sonriente. Es verdad. Un saludo. Othwin. Gracias por la guía de campeones. En serio me ha servido... Me... Resirvió, brother. Pues un placer, loco. Me alegra que te sirvan mis guías, tío. Todo un placer, vale. Ahora mismo es donde viene aquí la cosa. Es que me... Necesito daño, tío. Por fin. Al menos tengo final de Ingenio, Castos. Les voy a joder ahora a más no poder. Pero necesito daño, tío. Es que me espere. ¡Va, go, go, go! Tengo flash. Joder. Cago en la puta. Joder, dime qué se hace el portal, colega. A la gilipollas, está quedado sola. ¡Cómeme los huevos! Lo siento, chicos. Tenía que decirlo. Vale. Lucian está por aquí. No sé si... Intentará matar. Vale, ya está. Pues te he mirado yo a ti. Tú me ves, yo te veo. Jejeje. Vale. Los lobos acaban de aparecer. Está casi clarísimo que... Lo más seguro es que venga hacia aquí. Pero bueno. Con dos cojones. Y que no se diga. Nos hacemos los lobos. Porque tenemos la última. Así que, lo que sea. Bueno, mejor con suerte. Vale. Vamos a farmear un poquito top. Un saludo, Charlie. Muchas gracias por seguirme, Iván. Se agradece. El gordo. Es que mirad lo rápido que... Que limpio. Vale. Voy a seguir pusheando. No peleéis. No peleéis. No peleéis. No peleéis. Que tenemos que romper top, tío. Ya sabéis, chicos. Intentar siempre hacer objetivos también. Y con ello me refiero a las torres. Sobre todo. Joder. Vale, bien. Bien, 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 bien. Pues me quedo yo aquí. Subirá alguien, imagino. Pero bueno. Vamos a tirar la ulti. Está mal por el culo. ¿Por qué activa la E? Ni puta idea. Porque total quito 96. Es torre, pero... La manía. He tirado siempre la E. Joder. Y muere el otro. Pues nada. Aunque me maten. Nada. Estoy muerto. ¿What? Es el puto final del ingenio, tío. Bueno, que aquí en Latinoamérica se llama el final de la cordura. Está rotísimo. Lo único que... Claro, ellos siguen rompiendo. Pero bueno. Lo único que puedo hacer ahora... Es... Si tuviera la ulti me metía por él, tío. A full. El inhibe lo van a romper. Ahí no puedo hacer nada. No puedo defender. Así que total. Ya, ya, ya está. Vamos a dejar ese... El cruje ese. Por culo. Vale. A lo mejor me viene Luciano. No creo. Habrá vaqueados. Irán hacia el Drake, imagino. O incluso el varón. Habría que guardearlo. Bien, bien, bien. En fin, lo del infinito. Perfecto. Y ahora sí que... Yo creo que... No sé si pierdo me... Si iré tirando a tanque. Pero ha sido una de nada. Muero. ¡Pum! Pues no. Pero ha sido todo por el CD de la Q. Si no, estaba muertísimo yo. ¡Mierda! En serio. ¡Una puta! Mira que odio eso. Y justo saco la ulti justo al final, macho. Tío, es que... La enfeda demasiado ya, tío. ¡Qué putada, tío! Un saludo, Randall. Te has ido desde hace mucho tiempo y veo que tu cadena crece muy poco ya. Creo que vayas a hacer dinero con tus subs para ganar más subs en YouTube. Nah. Si, ¿Jugar juego con subs? Si estoy jugando con subs también, pero... Aunque sí que es verdad que hace muchísimo que no subo... Que no subo... Gameplays. ¿Qué hace? Ah, se creía que el inhibi funciona con su ulti, ¿no? Me imagino, vamos. Pues lo tiro. Bueno, ahora ya sabes que no, gordo. Ya sabes que no funciona. No peleéis, que no peleéis, que no peleéis, coño. Y se han puesto a pelear, ¿a qué sé? Pues nada, lo que tengo que hacer yo es esperar al final y meterme cuando vayan a hacer una pentakill. Así la hago yo. Vale. Me he metido muy pronto, creo. Bueno, no. Cago en la puta. Justo tenía la ulti, pero justo al final otra vez. Es que jode mucho Kartus, tío. Eso de que sigo haciendo daño ahí, incluso muerto. Creo que no. Sigue tocando las bolas ahí a dos manos. ¿Cómo se llamaba el item, tío? No sé si pide girarme el... Malmortius, eh. O incluso el yelmo adaptable, no es coña, pero bueno. Hombre, reducción de enfriamiento tengo cero, así que tampoco es ninguna tontería la reducción de enfriamiento. Lo he imaginado por el escudito, que no se lo esperen. Pero me dan ganas de pillarme el yelmo adaptable, en serio. Por ahí coñas, tío. Qué puto asco. Malmortius, cuidado, tío, cuidado. Salgo ya, eh. Tengo la ulti, eh. Qué puto coming. Habría que defender. Pero a ver si puedo pillar a Ori. Tengo ulti. Nah, por culo. Nah. A farmar aquí. Vale. El dragón está... El balón está... Pero todos ellos están vivos, así que ni de coña. Han pulsado las tres líneas. Está mal jodido, chicos. Está mal muy jodido. Es un besito muy grande, Gabi. Se agradece que está por aquí. Ya de que el loque. Me la apunto, loco. Luego la apunto. Bueno, así voy a ir trayendo a todos los campeones 1 a 1. Todos los campeones que me vayáis pidiendo. Pero pedidmelos por las guías que subo, ¿vale? Dejadme un comentario. Es que les hago más caso. Porque claro, si me decís por aquí por el directo y digo, vale, pero no la apunto. Gracias por ser mi... Arquiter. Vamos a intentar... Farmer esto un poco. Es que no hay nada guardado y se van a echar el balón, tío. No hay nada guardado y se van a echar el balón. Me ha tirado la ulti tarde de cojones. Bardo ha fallado su ulti. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. No, no me tenía que haber tirado. No me puedo fiar de mi equipo, tío. Ahí la cago yo. Me he vuelto a fiar de mi equipo y no. Tengo que intentar que mi equipo se coma todas las hostias. Que maten, que le gasten todo el equipo enemigo y ya meterme yo y hacer. Y penta. Y otra penta. Eso se va a quedar como gif, ¿no? Yo le voy a dar que no. Con dos cojones. Porque me salen los huevos. Nada. Hemos perdido la partida. Estaba clarísimo. Al final hemos perdido. Subiré la partida, pero por el hecho de que me salen los huevos. Y porque, yo que sé, he jugado en LAN. Y bueno. Hace mucho que no he jugado en LAN. Derrotado ya, lo sé. Gracias. Gracias por recordármelo a quien grande derrota. Bien. Vale. Vamos a darle a Nora. No sé. No he visto ninguna ulti de Casio. No he visto ninguna ulti de Malphée. Bueno, la última. Bueno, he visto dos. He visto dos. Una me ayudó. La otra no. Jim, bueno. No sé. Parecía un minion. Y Bardo, bueno. Moría más que los minions. Así que. Ha sido una putada la partida. Pero es lo que hay. Así que ya sabéis, chicos. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y chao.